Muy buenas tardes, esto es ¿Qué Palo es Noticia? Soy Carmen Anita Acevedo y estamos hoy en un día más, un segundo día de crisis, lo que yo establezco que es una crisis institucional en Puerto Rico. ¿Y crisis institucional por qué? Porque realmente estamos asistiendo a quizás el momento más difícil de una administración en lo que, por lo menos en las últimas cinco administraciones del gobierno de Puerto Rico, de un gobierno de Puerto Rico. Y yo digo cinco administraciones, que son un poco más exactamente 20 años, porque ni en la administración de Pedro Rosselló padre. Hubo un momento tan tenso en dos administraciones, porque él ocupó 1993 al 96, 1997 al 2000. Un momento tan tenso a nivel de la fortaleza, como venimos asistiendo por lo menos en tensión, tres semanas a un mes, debacle total el día de ayer. Y hoy el gobernador de Puerto Rico hizo una conferencia de prensa a la que obviamente solamente llamaron a los periodistas que se acercan con medios tradicionales a la fortaleza. Aquellos periodistas que, malo o que bueno, asisten a una conferencia de prensa, escuchan, le dan dos minutos, tres minutos para hacer preguntas. Pregunta, y ellos muy diligentemente y muy disciplinadamente hacen las preguntas que el otro quiere escuchar. En esta conferencia de prensa, el gobernador de Puerto Rico alusió nervioso, a la que obviamente ustedes saben que Bonitas Radio no fue invitada. Y tengo un comentario sobre eso, porque yo creo que es justo y necesario que la gente en Puerto Rico sepa cómo se están manejando las comunicaciones y cómo se están manejando los pedidos de información en la fortaleza de Puerto Rico a cargo de un oficial de prensa que es Denisse Pérez, de un asesor como es Carlitos Bermúdez, a quienes conozco hace muchos años, a los dos. Y yo pensaba que tenían un poco de más responsabilidad con el país en la función y en el ejercicio de sus funciones. Pero antes de eso, vamos a hablar de la conferencia de prensa a la que tuve acceso, obviamente, a través de los diferentes medios de comunicación que la pasaron en vivo. Una conferencia de prensa que no duró más de 12 minutos. El gobernador de Puerto Rico no solamente lució nervioso, gaguió en todas las instancias en que hizo una argumentación escrita de un comunicado de prensa que básicamente decía que él era una víctima de una persona que estaba desorientada, en este caso, hablando de Raúl y Maldonado Nieves, que es el hijo de Raúl Maldonado Gautier, su ex jefe de finanzas del gobierno de Puerto Rico, ex secretario de Hacienda. Hizo una victimización de Beatriz Arreizaga, su esposa, porque obviamente Manuel Raúl y Maldonado habla de que hay un informe sobre los vagones de Unidos por Puerto Rico que se alteró y que el gobernador de Puerto Rico pidió que eso se alterara al presidente de BDO, en este caso, Gabriel Hernández, Gabriel Hernández, para que no implicara a su esposa. Y digo que la victimizó porque esta es una defensa, una de las peores defensas que yo he visto siempre, cuando hay una acusación que involucra a una mujer, en este caso, que es, obviamente, la esposa del gobernador. El gobernador habla en ese comunicado de prensa de que cuando su esposa cogió el timón de Unidos por Puerto Rico, estaba embarazada de siete meses. Así es que, inmediatamente, pone la figura de la maternidad para tratar de que eso sea un parapeto y la gente deje de estar diciendo o le imputen a Rauli o al que hable de posibles irregularidades en el manejo de Unidos por Puerto Rico para que lo detenga, para detener esa aseveración porque están hablando de una mujer embarazada. Eso, las imágenes de los niños, las imágenes de los viejos, es típico de la gente que quiere asumir una defensa de que no sabemos todavía de qué se están defendiendo y a eso vamos ya mismo. Asumir una defensa por unas alegaciones que están, obviamente, en su contra desde el día de ayer. Así es que, vimos a un gobernador que manejaba eso, pero incluso manejando ese sentimentalismo que utilizan muchas veces, precisamente, para tratar de desviar la atención de lo realmente importante. Esa fue la defensa del gobernador hoy. Seguía nervioso, empezaron las preguntas que fueron preguntas, pude identificar que una era de la compañera Selimar Adames, las otras tres preguntas básicamente no siguieron la línea de las manifestaciones comprometedoras de Raúl y Maldonado, porque aquí se ha hablado mucho en las redes sociales de que, aparentemente, Raúl y Maldonado tiene un problema de coherencia en esos escritos y podemos decir que obviamente los hemos visto, hay errores ortográficos, etcétera. Y yo preguntaba hoy, ¿qué es lo realmente importante? ¿el contenido o la forma? Claro, en este foro es el contenido, la forma que se encarguen las autoridades del Departamento de Justicia o del Gobierno Federal de dirimir si está diciendo verdad o no está diciendo verdad. En este foro es la primera vez y me corrigen ustedes que ya veo que hay muchos por ahí, es la primera vez que un funcionario no funcionario, un contratista del gobierno dice públicamente, una cosa es pública y otra cosa es lo que las autoridades federales, José Emilia Rodríguez, los agentes que han investigado corrupción en los últimos 20 años en Puerto Rico tengan allí en los famosos documentos de entrevistas con los testigos sobre manifestaciones o imputaciones a uno u otro funcionario público, éste lo dijo públicamente, éste dijo públicamente que habían cheques en una gaveta, que había interferencia con ese presidente de BTO, el contratista de contabilidad, para que se cambiara ese informe y hoy habla el gobernador de que es falso porque están atacando su integridad y la de su familia. Yo, honestamente, me parece que la conferencia de prensa fue un ejercicio malo de manejo de crisis y es un ejercicio malo porque no sé qué le pasa al testigo, no sé qué le pasa al cliente, pero definitivamente no pudo contestar tranquilamente como una persona que dice que no ha tenido nada que ver con las imputaciones que le hace una persona que según él está descontrolado, que son erráticas, habló el gobernador, pero si vamos a hablar de errático, vamos a la conferencia de prensa. Mire, gobernador, usted dijo en esa conferencia de prensa en la que ya dije que lució bastante inseguro en el minuto 9 con 12 segundos que usted reconoce la labor de Raúl Maldonado en el departamento de Hacienda. Me dirán mis amigas que veo que hay muchas ahí y las personas que están escuchando si no es un error garrafal después de haber despedido a Raúl Maldonado por lo que él entiende son actuaciones que no le había dicho antes y que podrían constituir delito por la alegada mafia institucional venir en una conferencia de prensa donde va a negar que lo que dice el hijo de Raúl Maldonado es verdad a decir que Raúl Maldonado lo hizo bien en el departamento de Hacienda o ringer o papelillo como diría en country o nos peinamos o nos hacemos rolo lo hizo bien Raúl Maldonado lo votó por su actuación su performance en el trabajo o lo votó como dice Manuel Natale porque choteó lo de la alegada mafia institucional y otros asuntos que no sabemos porque en esa reunión con el gobernador tengo entendido que quien único estaba cuando le pidieron la renuncia a Raúl Maldonado es el gobernador y él ni siquiera estaba el secretario de la gobernación Ricardo Gerandi que también tenemos línea que establecer el contexto de la participación o no de Ricardo Gerandi en todo este asunto así es que yo creo que es bien importante que esa conferencia de prensa antes de que la antes de que la borren búsquela esta es la página de Facebook del gobernador 12 minutos es lo más que dura y yo creo que es interesante verla es interesante ver el diminuido del gobernador todo el tiempo tenía que estar agarrado de ese podio y no me digan que es una agarrada para que se vea mejor no todos sabemos los que estudiamos comunicaciones que te agarras al podio cuando no puedes con no puedes no puedes ok y a mí yo le voy a decir por aquí que yo me imagino que están por ahí escuchando le voy a decir a la gente de Fortaleza si ustedes me hubieran invitado yo le hubiera hecho estas preguntas al gobernador eso era para eso era lo que lo que no querían pero bueno sabremos que en algún momento eso va a ocurrir abrimos de hacerle las preguntas al gobernador y él decide si nos contesta o no nos contesta cómo pasó porque a los 12 minutos se acabó la conferencia de prensa y corrieron tengo que decir que además de la de Denise Pérez allí creo que vi a UCA Carmona Green me gustaría saber ya me a Fortaleza pero bueno volvemos no me contestan me gustaría saber si es la persona que está manejando la crisis por parte de la oficina de la primera dama o del propio gobernador pero yo no tengo el teléfono de UCA Carmona me gustaría que me contestara le pregunté a un colega que sé que es amor de ella pero no creo no me contestaron así que eso está pasando con relación a la conferencia de prensa voy a saludar a todo el mundo aquí está todo el mundo hasta la gente de Texas está por ahí Lulu Virginia como siempre Juan de Hernández Sonia Sara Benítez Sonia dice aquí estamos para escuchar periodismo con contenido de altura muy triste por como se nos cae nuestra isla encanto a consecuencia de los malos manejos y la corrupción gracias Sonia por lo que me toca este es el momento diablos el emperador está totalmente desnudo dice Georgie Rizzari saludos desde Nueva York Georgie Lourdes presente por fin te veo en vivo que bueno Amarili Atlanta está cerca también Lidia López como siempre Amarili dice pendiente opinión ante todo lo que está pasando sí vamos a seguir dialogando con ustedes Julia Morales qué día qué día Julia mira este es el día ayer a mí me dio muchísima tensión porque yo tengo que decir que hoy me dio más tensión porque hoy no es solamente lo que pasó ayer es que hoy acaba de renunciar Ángela Ávila la directora de ACES lo que nosotros trajimos el 13 de junio hoy se concretó se fue después de que le añoraron a su residencia y haber hablado con el FBI Eneida Soto está por ahí Eneida de Sibones Rodrigo como siempre Jesús M. Reyes qué bueno Vega Baja presente Eneida con la pena delante típico del que busca desviar la atención eso es fundamental y decía que si el día de ayer fue tenso hoy es más tenso porque hoy parecen conjugarse todos esos elementos que nosotros hemos traído desde marzo del 2018 con relación a lo que verdaderamente explotó esta crisis y no me voy a cansar de repetirlo y continúo investigando lo que explotó esta crisis es precisamente como el gobierno federal por varias vías personas que fueron al distrito sur de Estados Unidos de Nueva York a querellarse de lo que estaba pasando en Puerto Rico con relación a los pedidos de soborno personas que alertaron a las autoridades federales de lo que estaba pasando en algunas agencias departamento de educación ACES entre otras pero sobre todo funcionarios federales que fueron fueron donde sus superiores en Washington a decir que en Puerto Rico habían muchísimas investigaciones que estaban detenidas y no necesariamente porque Douglas Leff no las quería reproducir eso se los dejo al recuerdo se los dejo para que en algún momento lo cuadremos porque miren esto no está tan lejos de pasar esto viene pronto tan pronto como este juego de dominó lo estamos viendo caer dicen que el próximo que renuncia es el secretario de salud del departamento de salud no me extrañaría pero yo creo que hay otras agencias que están pendientes y que todavía no le han dicho al gobernador que en efecto han tenido que comparecer han tenido que hablar con jefes con autoridades federales sobre lo que está pasando y si sé que lo que dijo Ángela Ávila lo que dijo su ayudante también Angie y lo que dijo el secretario de salud les informó a fortaleza es que ellos iban a contestar la verdad de lo que les preguntaron se lo dijo el secretario de salud Rafael Rodríguez Mercado a la compañera Damari Suárez vélenlo que por ahí viene si es la verdad desde su postura si es la verdad que toca a alguien que al gobernador no le gusta que toquen no lo descartemos porque esto es realmente serio y involucra a demasiada gente ya se le fue de las manos la crisis al gobierno de Puerto Rico por ende a la fortaleza al gobernador al secretario de la gobernación etcétera Merián Padre está por ahí también Gladys Pérez como siempre el castillo de Naipes se le está derrumbando al gobernador la R el contenido pero lo interesante es que la forma nunca les importó cuando le dieron contratos millonarios en el gobierno pero ahora sí claro eso es parte de lo que una como bien dice la R cuestiona ven acá pero si yo no conozco a Raúl y Maldonado pero el gobernador conocía a Raúl y Maldonado Raúl y Maldonado es una persona allegada al partido no progresista a través de su padre que siempre ha sido un estadista PNP una persona que ha participado de diferentes proyectos incluido el gobierno de Pedro Rosselló fue subsecretario de Hacienda cuando el gobierno de Rosselló de que están hablando ahora no sabe escribir ahora es errático está en fotos yo no las tengo pero están yo las he visto en las redes en fotos con el gobernador ha hecho de todo menos desmentir las acusaciones específicas vamos a eso que es lo más importante de esa conferencia de prensa para mí que el gobernador de Puerto Rico admitió que se reunió con el presidente de BDO admitido cuando le hicieron la pregunta con relación a las alegaciones y entiendo que fue la compañera Salima de Adame dijo bueno sí ahí se puso más nervioso que nunca yo me he reunido con mucha gente que tiene proyectos con el gobierno con la gente de Unidos por Puerto Rico con el presidente de BDO no me acuerdo si dijo presidente o dijo con la gente de BDO eso es lo más importante que tiene esa conferencia de prensa y gobernador y compañeros de prensa de la fortaleza yo le hubiera preguntado la pregunta de seguimiento gobernador y cuando usted se reunió con el presidente de BDO hablaron del informe de los vagones porque el mismo Raúl Maldonado en el 2018 dijo exoneró de toda culpa a la administración de la oficina de la primera dama y a su director ejecutivo Luis Valentín sobre el informe de los vagones fíjense que interesante el mismo que hoy dicen que lo hizo muy mal y que aparentemente tiene hachas que amolar con relación a los contratos de su hijo etcétera dijo en el 2018 que todo estaba bien entonces ¿en qué quedamos? si el gobernador dice que las actuaciones los planteamientos las argumentaciones de Raúl y Maldonado son falsas pues entonces el papá de Raúl y mintió el papá de Raúl y mintió en el 2018 y era la persona de confianza secretario de la gobernación secretario de Hacienda secretario de la gobernación en aquel momento de Ricardo Rosselló entonces ahí es que yo digo pero ven acá claro por eso es que uno no puede ir a esas conferencias de prensa porque entonces uno hace todas estas preguntas que se supone que ese es el trabajo que los periodistas hacemos entonces uno es malo vamos ya mismo a lo que me dijeron ayer por texto la gente de la fortaleza para ver si si ustedes no entenderían que la fortaleza está siendo lo que no se supone que haga ninguna oficina de comunicación en ningún gobierno olvides el gobierno de Puerto Rico en ningún gobierno es excluyendo medios de prensa que le son antagónicos a sus posiciones bien claro lo hacen de esa manera deliberadamente Maribel que bueno que estás por ahí también saludo Eneida cierto es correcta tu aseveración el mismo que no tiene ya control es el mismo no hay control definitivamente en este gobierno no hay ningún control mire yo yo he estado en esa posición de si una persona debe estar o no debe estar al frente de un asunto que le es bien difícil manejar y no es la primera vez yo creo que habría sido mejor que alguien saliera que alguien le dijera al país si es que el gobernador sabe el nivel de credibilidad donde está de su gobierno de su partido y de su liderato como gobernador de Puerto Rico era mejor quedarse en otro lado era mejor empezar a ver de qué manera esto se iba a arreglar pero la conferencia de prensa para mí fue nefasta amén de las huestes obreros campesinas y los llamadores que ya no son llamadores que ahora escriben en Facebook que son los troles que están choretos en ese video que lo van a ver diciendo cuatro años más Ricky 2020 etcétera etcétera Lourdes dice y renunció a la de ACES como señalaste en un programa anterior que había ido a lesbía exacto desde el 13 de junio estamos diciéndolo y hoy renunció a Angie Avila y vamos a las manifestaciones de Ricardo Yerandi porque es que todo ha ocurrido hoy si me extiendo más de la media hora lo voy a hacer porque creo que es importante que reunamos esta información que tengamos el contexto y sigamos debatiendo a partir de este programa porque esto no se va a quedar aquí yo no sé si el cuerpo nos va a dar yo no sé si la vida nos va a dar pero es mucho lo que estamos viendo en este momento y como decía alguien en esta misma línea es triste y me decía anoche una amiga es triste es doloroso nos está ocurriendo algo que jamás ha debido pasar en la historia de Puerto Rico pero está ahí y es demasiado vamos a Ricardo Yerandi porque hoy admitió que ayer en la mañana fue ante un gran jurado federal y busco mis notas porque lo llamaron para pedir información de las funciones de Velázquez Piñol Alberto Velázquez Piñol en ACES como ustedes saben Velázquez Piñol es una persona que viene de haber sido subdirector de turismo cuando Luis Fortunio era presidente director ejecutivo de turismo en la administración de Pedro Rosselló más tarde ingresó al campo de la educación con el mismo Luis Fortunio cuando era gobernador en aquel momento que también había venido desde educación federal Julia Keleger a dirigir los esfuerzos para tratar de sanear lo que había pasado con Víctor Fajardo en la Secretaría Auxiliar de Educación ¿y qué pasa? Ricardo Yerandi ayer mismo gobernador votando a Raúl Maldonado en ese mismo periodo de tiempo estaba Yerandi en el gran jurado las citaciones al gran jurado gente por lo menos tres o cuatro días por lo menos ¿ok? así que ¿eso qué quiere decir? hay un gran jurado activo bien activo sobre los asuntos de ACES y los asuntos de ACES están relacionados con Vídeo están relacionados con Velázquez Piñol y están relacionados con Elías Sánchez y Fonte Ricardo Yerandi comparece y dice no tiene nada que ver conmigo tiene que ver con funciones de antes de que yo fuera secretario de la gobernación pero mire se le olvidó algo a Ricardo Yerandi es que el nombramiento de Ricardo Yerandi fue el 30 de enero del 2019 y antes del 30 de enero del 2019 Ricardo Yerandi era el subsecretario de la gobernación y el subsecretario de la gobernación Ricardo Yerandi fue el que le firmó los contratos a Raúl I. Maldonado Nieves fíjese entonces él dice que fue con relación a Velázquez Piñol y yo me pregunto ¿no será que tiene que ver con lo que con los aquellos contratos que él firmó? porque fíjese que aquí hay un denominador común que es que y uno pensaría dios mío pero qué maraña pero qué gran historia alguien decía una novela no mire García Márquez no tenía la capacidad para inventarse esto entiendo una vez a mí alguien un amigo mexicano me dijo que García Márquez decía que no escribía sobre Puerto Rico porque nadie nunca le iba a creer las cosas que él escribía porque aquí realmente había realismo mágico esto es realismo mágico hay tantos tantos botones en esa camisa que son compatibles con los botones de otras camisas que finalmente uno dice me perdí no sé en qué camisa estoy pues sí ese fue Ricardo Gerandi y yo me cuestiono y me pregunto habría sido una pregunta que le haría en conferencia de prensa ¿no será Ricardo Gerandi que usted tiene información de primera mano no solamente de lo que pasó en ACES con Velázquez Piñol también con relación a los elementos comunes entre la semana pasada y ayer y la salida de Teresita Fuentes en mayo que a eso vamos ya mismo con relación a Raúl Maldonado y a Raúl Maldonado pregunta ahí está la pregunta por eso es importante el contexto y establecer quién hizo qué y quién dijo qué en algún momento la cara de Ricardo Gerandi es es de yo diría que más que de miedo es de de una pensión particular de una ansiedad particular y a mí me dicen personas que lo conocen que es un joven muy inexperto hay un denominador común en casi todos los miembros del gobierno milenial no lo dije yo lo dijo Beatriz a Reisaga que esto era un gobierno milenial y es el denominador común es o son bien del corazón del rollo del grupo de Ricardo Rosselló y son bien inexperto gente con cero experiencia en el servicio público sobre todo en un gobierno quebrado está por ahí Carmen Bruselas desde Canton Michigan fiel que bueno Aurora saludos de Hannover también Boston muy necesaria Liliana Rivera alguien me escribe de Ohio y tiene un nombre en árabe yo espero que no sea un troll que me está pero bueno ahí deben haber dos o tres trolls también pero saludos bienvenidos estamos diciendo todo lo que podemos decir con la documentación en la mano y además de con la documentación en la mano con la memoria histórica pertinente para entender esta controversia que como dije al inicio es quizás el momento histórico público más difícil y más crítico de un gobierno en el poder en Puerto Rico la R aprobaron la derogación de la ley 121 en la cámara cierto pero a eso yo no voy a ir hoy porque yo quiero tomar el programa de mañana para ir a eso porque además de la ley 121 hay unos asuntos ahí con relación a poder darle donativos a las organizaciones sin fines de lucro que es bien importante que lo discutamos gracias por hacer un periodismo de altura Wanda Linet gracias a ti por ese cumplido Liliana Rivera saludos gracias por la información Gerardo que bueno que estás por ahí a ver si superamos el día yo no quiero superar desde si cualquier cosa me puedes decir ¿dónde lo vas a superar? hoy derogaron sí dice Amaril lo mismo lo de la ley 121 es hablamos de eso ayer el día ayer lunes con la procuradora esa es la espalda ese es el tutazo más difícil y no quiero profundizar como le dije a la R porque quiero hablar de eso en profundidad mañana y voy a tratar de tener conmigo la procuradora de las personas de la avanzada porque yo creo que es súper importante Marilia ¿a quién renunció? sí ya sé que renunció Angie Ávila pero no Ángeles Ávila pero no me diga que renuncie a alguien más porque la verdad que decía alguien en Facebook cada vez que me voy de Facebook renuncia a alguien no me diga que también bueno Marilia aclárame a ver quién renunció Rauli pide el polígrafo para que sepan cimiento de todas las acusaciones hasta de si el gobernador es un hay virgen sin filtro sí están sin filtro Tati Escandón qué bueno que está por ahí Doris Pagán desde Florida también Lourdes y si Riqui renuncia ¿quién se queda como gobernador? Rivera Manning no Lourdes se supone que el orden sucesoral es peor bueno peor o mejor la secretaria de justicia Wanda Vásquez pero vamos a ir a Wanda Vásquez ahora porque es que hasta de ellos hay que comentar ustedes están comentando muchísimo hoy quizás no lo pueda leer todo Nereida ¿cuál es la página donde puedo ver la conferencia de prensa? la página del gobernador en Facebook ahí la puedes ver Gerandi full of BS lo vi esta mañana en noticienio tan seriecito el secret quién le cree está por ahí Lisette Orlando Franco está todo el mundo vamos a la secretaria de justicia Wanda Vásquez y esto yo sé que yo creo que es bien importante porque la secretaria de justicia a mí a esas conferencias que si me dejan ir de la oficina de la fiscal federal Rosemilia Rodríguez me contestó que ella cuando yo le pregunté por qué ella siempre le enviaba los casos a las autoridades federales ella me dijo que no tenía que ver con problemas de capacidad molesta yo dije pero es que pues si no es incapacidad ¿qué es? ah es que hay un acuerdo si yo sé siempre hay acuerdos entre el gobierno federal y el departamento de justicia de Puerto Rico este gobierno yo diría que es el más que ha acogido esos acuerdos y prácticamente ha federalizado el sistema de justicia pues fíjense que interesante con relación a Raúl Maldonado y a Raúli ella no lo quiere federalizar ella quiere atender ella o la fiscal general Olga Castellón que vaya Raúl Maldonado y Raúli por invitación al departamento de justicia pero ayer fue por invitación y como obviamente parece que ninguno de los dos le contestaron la secretaria de justicia citó para el viernes a Raúl Maldonado no a Raúli no no a Raúli no ya citó a Raúl Maldonado que es lo que dice Raúl Maldonado que hay una mafia institucional en la secretaria de justicia que tiene que ver con funcionarios que allí limpian los récords públicos los récords de los contribuyentes y que hay una vinculación entre algún grupo y los clientes que él tenía a nivel personal a nivel privado antes de llegar a la secretaria de Hacienda y que eso pasó habla de una extorsión confieso que nunca he estado clara de quién le imputó si en algún momento Raúl Maldonado que lo extorsionó honestamente hay unas comunicaciones que me pierdo bastante porque pienso que es un para atrás y para adelante no sé si tiene que ver con la comunicación que además de un parte de prensa fue una entrevista en un medio radial etcétera pero yo quisiera que la fiscal Wanda Vásquez que tampoco le contesta preguntas a Bonitas Radio me contestara y voy a lanzar la pregunta pública fiscal pero usted no dice que todo lo relacionado con la corrupción y eso sí que lo tengo grabado porque usted me lo contestó en la conferencia de prensa cuando se acusaron los tres fantasmas de el Capitolio de Puerto Rico eso sí usted me lo contestó usted no dijo que había un acuerdo para que todo lo de la corrupción se pasara a la Fiscalía Federal ¿por qué lo de Raúl Maldonado no? ¿por qué no ha hablado la Secretaría de Justicia que las comunicaciones de Raúl Maldonado Nieves también son susceptibles de que vaya al Departamento de Justicia a prestar una declaración jurada sobre las imputaciones? en esa conferencia de prensa de los fantasmas del Capitolio la Secretaría de Justicia y lo comenté aquí cuando comenté la conferencia se tiró la siguiente línea el gobernador de Puerto Rico está comprometido con la corrupción con la combatir la corrupción perdón hay que aclarar combatir la corrupción secretaria aquel día de esa conferencia de prensa usted sabía que todo esto estaba pasando usted sabía que Teresita Fuentes le había dicho al gobernador porque Teresita Fuentes no habla con otra gente pero le dijo a un periódico tradicional hace unas horas que ella no iba a comentar mucho sobre la situación porque le parecía lamentable le parecía que también no quería interrumpir algunas investigaciones que ella sabía que estaban en proceso o que podían estar en proceso pero sí dijo que ella le había dicho al gobernador cuáles eran sus preocupaciones con relación a lo que estaba pasando en Hacienda me pregunto con relación a que a los contratos de Raúl y Maldonado con esa agencia que entiendo que no es a través directamente de él sino de unos terceros con relación a esa alegada mafia institucional con relación a lo que creo que sí comentó que era el poder que ejercía todavía el secretario entonces Raúl Maldonado de la gobernación en Hacienda mientras ella era secretaria de Hacienda me encantaría también preguntarle a Teresita Fuentes y sé que no le va a dar entrevistas a nadie por lo menos yo he intentado y eso me han contestado por lo menos a nosotros ¿qué tiene que ver Juan Carlos Puig su segundo en toda esta controversia? ¿ha ido Teresita Fuentes y Juan Carlos Puig a las autoridades federales con esta información? porque hoy sí le dijo al nuevo día que se lo había dicho a la secretaria de Justicia secretaria ¿por qué? ¿dónde está la información? ¿dónde está el referido de investigación de lo que le dijo Teresita Fuentes con relación a lo que estaba pasando en Hacienda? todas esas preguntas están ahí en el aire porque la secretaria como buena alumna del proyecto de comunicación de propaganda de este gobierno solamente le contesta preguntas a las personas que están dirigidas a lo que ella quiere contestar y ahí las grandes entrevistas etcétera etcétera eso habrá que cogerla en una próxima conferencia de prensa a saber si no va porque yo no sé si con todo lo que está pasando ustedes creen que la secretaria de justicia iría a una conferencia de prensa con Douglas Leff o Rosemilla Rodríguez o Steven Muldrow con lo que resulte de todas estas investigaciones que obviamente ya tienen participación en el gran jurado ya hay gran jurado que las están mirando recibiendo información y obviamente cuando los gran jurados se activan puede haber una investigación muy larga pero puede haber una investigación que ya en proceso en algún momento diga fulano sultano si da mi menganita acusado porque el fiscal o la fiscal entiendan que ya está listo su caso ¿habrá esa oportunidad? veremos también yo me la puedo encontrar por la calle y hacerle la pregunta yo siempre ando con mi celular y ahí tengo una grabadora vamos a ver pero bueno esas son las preguntas que se quedan en el tintero yo creo que es bien importante que sigamos insistiendo en que el pueblo tiene derecho a saber el que el pueblo tiene unas preguntas y por no poder tener acceso a estos funcionarios públicos tiene unos periodistas que se supone que sean esos interventores entre el pueblo y el estado para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando mente hecha yo no tengo yo hago investigaciones y a base de esas investigaciones tengo unas preguntas la gente me contesta o no me contesta si hay unas que son molestosas pues como decía una compañera el otro día una compañera española en facebook cuando la pregunta molesta no son relaciones públicas Lourdes vuelve Raúl Maldonado ha estado en silencio y su hijo acabando en las redes y en las radios Wanda Vázquez donde están las declaraciones juradas para luego estarle por eso eso es lo que yo me cuestiono vamos a la entrevista yo la escuché esta mañana si es un joven por lo menos las expresiones son erráticas en eso puedo estar de acuerdo con el gobernador pero volvemos gobernador el problema no es lo errático el problema es que usted admitió que se reunió con el presidente de video Yanira la compañera Yanira Hernández Cabilla decía ¿qué hace el hijo de Raúl Maldonado reuniéndose con el gobernador? que él no es un funcionario público pero tampoco el presidente de video Yanira es un funcionario público es un contratista del gobierno de Puerto Rico ¿qué es esto? que los contratistas del gobierno de Puerto Rico sobre todo él el presidente de video que es la firma que está supuestamente encargada de toda la transformación entre muchas otras cosas porque tienen 50 y pico de contratos con el gobierno 77 contratos con el gobierno de Puerto Rico ¿qué hacía? pues no sé el gobernador bueno el gobernador no le hicieron esa pregunta pero sería bien bueno el gobernador y usted se reúne siempre con los contratistas ¿se reúne siempre? Doris Pagan ¿quieren saber lo que saben los maldonados y los federales para preparar la estrategia de la impunidad del gobernador y sus amigos del bolsillo? no sé mire esto es bien interesante tan interesante como ustedes han oído a Douglas Leff en todo esto Douglas Kess tan así tan público yo no lo he escuchado están trabajando duro parece que son muchachos a mí me hubiera encantado que fuera el gobierno de Puerto Rico quien hiciera un ejercicio de pureza dentro de su misma fila nosotros lo hemos visto antes nosotros lo hemos visto antes en otros gobiernos en otras administraciones incluidas del partido nuevo progresista que hubo secretarios de justicia que acusaron correligionarios del partido que el FEI se activó pero en esta administración todo es federal hasta que uno de los imputados más cerca del gobernador de Puerto Rico dijo eh mire yo sé esto ese ese es realmente esa es realmente la controversia más difícil de contestar y la incongruencia más grande que tiene la secretaria de justicia hoy la fiscal Wanda Vázquez no es una fiscal eh de ayer por lo menos debe tener 32 años en el servicio público allí en el departamento de justicia fungió como fiscal de sala fungió como fiscal de distrito fue la directora de la oficina de delitos sexuales o sea es una fiscal con mucha experiencia es una fiscal que también ha demostrado ser más PNP que fiscal del departamento de justicia cuando lo que debe hacer un fiscal es precisamente donde está el delito investigarlo donde esté secretaria si está con Raúl Maldonado si está con Tomás Rivera Chatz y los fantasmas del senado o de la cámara eso también usted debió haberlo investigado como esto también lo debe investigar pero porque no se lo envía a las autoridades federales ¿por qué? porque Raúl Maldonado fue el viernes al FBI ¿qué sabemos de lo que pasó el viernes en el FBI? ¿con quién fue Raúl Maldonado al FBI? ¿sabe la secretaria de justicia? yo sé pero no lo puedo decir todavía o sea son demasiadas demasiadas fisuras en todo esto para que entonces uno diga todo está tranquilo porque el gobernador dijo que era falso no 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 contésteme lo de los huecos Reyes qué bueno que estás por ahí de acuerdo el pueblo tiene derecho a conocer los datos se aproxima la aplicación federal de una ley rico esa es una pregunta que yo me lo estaba planteando hoy yo recuerdo que en un momento dado bajo la administración de Pedro Rosselló con todos los casos que hubo el fiscal Guillermo Gil se planteó o por lo menos se discutió con algunos periodistas que cubríamos el tribunal si lo que se estaba dando era una organización tal una de las cosas que plantea la ley rico es la continuidad de las acciones ilegales yo si mal no recuerdo y en esto pues no no querría entrar en profundidad porque no recuerdo si son cinco años o más pero pero si hay una continuidad tiene que haber una actividad criminal continua para uno de los requisitos de empezar a dilucidar si se puede o no se puede entre otras obviamente las jurisdicciones ¿verdad? ¿qué es lo que asume esa conspiración para que sea una una imputación bajo la ley de crimen organizado? yo no sé honestamente si eso podría estarse hablando aquí yo creo que es una de las preguntas que podremos hacerle a funcionarios que incluso estuvieron allí en la fiscalía federal y que no están allí ahora a mí me encantaría hablar con Guillermo Gil mañana mismo pero estoy segura que él no va a querer hablar y de hecho no vive en Puerto Rico vive en la Florida pero me encantaría porque es una de esas personas que estuvo cerca de todas las investigaciones que surgieron durante las administraciones de Pedro Rosselló que fueron quizás el antecedente más nefasto a este que tenemos en la historia política de Puerto Rico así es que Edwin no te puedo contestar esa pregunta pero vamos a seguir esto no acaba esto empieza vamos a seguir y vamos a quizás hablar con personas que nos puedan dar luz sobre esa ley es una de las leyes más especializadas del crimen de cuello blanco en esa jurisdicción y habría que entrar en un poco de más contenido yo quiero terminar por ahí está Daira Mil me dice saludos Daira desde Conérico me dice Lourdes llámalo Lourdes si me envías el teléfono porque no lo tengo lo llamaría de verdad me encantaría hablar con Guillermo Gil con quien tuve todas las diferencias del mundo porque obviamente las teníamos pero para mí fue una relación de mucho respeto de mucho respeto Guillermo Gil nunca las veces que yo lo confrontaba con informaciones pues yo tuve mucha información de aquella de aquel periodo de corrupción nunca nunca me dijo digamos así esplayado una mentira en el sentido de confirmarme o negarme algo que finalmente no lo fuera o sea siempre me decía eso no lo puedo contestar fue una relación muy buena vamos a terminar con una nota que me tiene bien preocupada gente ustedes saben que una de las cosas que pasó hoy porque como han pasado tantas cosas fue que la la Fiscalía Federal radicó una acosación contra un empleado del Banco Popular que aparentemente es la persona que divulgó el supina la citación el documento oficial del gran jurado cuando se le pidieron se le pidió a ese banco las cuentas de Julia Kelleher porque yo digo que me preocupa porque una de las cosas que me preocupa de esa información es que primero el indictment la acosación está sellada la Fiscalía Federal hace un un comunicado de prensa diciendo esta es la persona es un hombre honestamente no lo tengo a la mano quizás lo busco mientras ustedes están conmigo y les puedo dar el nombre es una comunicación un comunicado de prensa donde se establece que este joven o esta persona no sé si es joven de nombre Juan Carlos Díaz Rodríguez está acusado de una obstrucción a una investigación criminal y de hacer decir emitir declaraciones falsas a la Fiscalía claro aparentemente a este joven o esta persona se le confrontó con la divulgación de ese documento y ahí es que surge el hacer statement falso declaraciones falsas al gobierno porque parece que negó que en efecto le había sacado una foto a esa supina y lo había divulgado los hechos fueron el 20 de septiembre del 2018 ustedes recordarán que cuando salió toda la información en febrero de este año de que habían ido a buscar a Julia que el eje de que habían emitido una orden de desacato salió esta información de que esta este documento había estaba circulando de que pidieron las cuentas bancarias de Julia que leje al Banco Popular y cuál es mi preocupación si el indictment está sellado la sospecha es de que la persona que recibió esa copia o esa foto del indictment es la persona que está delatando a esta persona del Banco Popular y mi preocupación es la siguiente porque donde salió primero esa información según oigan bien según la Fiscalía Federal el pasado 5 de abril ese documento fue divulgado en el en un programa de Univision jugando pelota dura ellos fueron los primeros que dieron a conocer el Zupina de las autoridades federales eso dice Rosemilia Rodríguez mi preocupación es que alguien yo espero que no sea un periodista esté divulgando lo que una fuente de información le pueda haber dado en eso que para mí para Carmen Enid Acevedo podemos diferir de periodista o periodista es fundamental en la relación de trabajo de este oficio usted protege las fuentes por lo menos a mí me enseñaron que usted protege las fuentes hasta el final pero mire hasta el final ahí está Daisy Sánchez la colega Daisy Sánchez que cuando hizo la entrevista con Filiberto Ojeda Ríos lo menos que hicieron fue amenazarla con que la iban a investigar por un gran jurado que tenía que comparecer a un gran jurado a decir cómo llegó y dónde estaba Filiberto Ojeda Ríos y Daisy no lo hizo y fue la presión pública en aquel momento y la presión de un grupo de periodistas de la asociación de periodistas fuerte la que evitó que las autoridades federales obligaran a Daisy Sánchez a decir quién la había llevado o cómo llegó a Filiberto Ojeda que en aquel momento era un prófugo de la justicia de Estados Unidos esa es mi mayor preocupación hoy si ustedes me dicen lo más que a mí me preocupa de todo yo les tengo que decir que esto porque yo recuerdo muy bien y así es como llego y la compañera Melisa Correa del vocero publicó esa historia así es como yo llego hoy a preguntarme qué es lo que las autoridades federales no quieren que nosotros sepamos cuando el indictment está sellado pero si dicen que esta persona fue acusada por aquel evento que ocurrió en el mes de abril porque fue la fiscal federal la que dijo concretamente a la compañera Melisa Correa y a los demás medios porque también lo publicó otro medio que se iba a investigar porque era un delito grave incurrir en la filtración de información de un gran de un gran jurado eso sí les digo ¿saben qué? porque nosotros que ahora mismo tenemos serios problemas para el gobierno el Estado que es quien controla la información pública es así es el que está controlándolo todo nosotros que tenemos problemas para acceder a la información pública usted se imagina que también tengamos problemas para acceder a la información que hay fuentes que quieren dar porque les parece que es legítimo que el pueblo sepa lo que está pasando con todo y que fue en el 2018 eso no lo supimos hasta abril de este año 2019 6, 7 meses más tarde eso sí es una preocupación que de verdad me parece que es de esas cosas que deberíamos estar mirando yo espero que no como dice Neida las fuentes son sagradas mire yo les voy a hacer una historia un cuento de aquello fue 99 yo estaba en el momento más álgido de las investigaciones estaba el caso de Víctor Fajardo yo tenía muchísimas investigaciones pendientes y yo trabajaba para el nuevo día para perdón para el periódico El Vocero y nunca me voy a olvidar que a mí me llamó un agente federal a mi casa un día a las 7 de la mañana para decirme que yo había publicado una historia de un indictment de una acusación que estaba sellada jamás se me olvida fue contra un dealer de Carolina que había cometido un delito ambiental y yo llamé a mi jefe y le dije yo le voy a decir una cosa Gaspar Roca que Dios lo tenga donde no se moje yo no voy a decir quien me lo dio y yo sencillamente llegué al periódico porque eso fue por teléfono llegué al periódico y le dije a Gaspar Roca pues miren yo no sé que usted va a hacer pero yo no lo voy a decir o sea es que no es posible eso es lo más sagrado si no usted no tiene no va a tener nunca nada y la información pública es necesaria la información confidencial es necesaria para que haya balance en este proyecto democrático que se alega ser democrático de este país así que eso es una preocupación legítima que realmente es algo que que otra de las cosas que quiero que pulgan en la nevera me es orgullosa de ti mira mi sobrina maravillosa y si que bueno que estás por ahí no está en este país no voy a decir dónde está porque como últimamente están amenazando a la familia con toda intención buscaban controlar las estadísticas es realmente realmente difícil lo que está pasando ya como ya me voy a coger de ahora voy a comentar lo último acusaron a la ayudante de Julia Kellherr de nada relacionado con corrupción cuando yo vi la noticia yo me acordé y no sé si ustedes lo recuerdan de que la mafia en Estados Unidos en aquel momento en los 30 al Capone y su gente nunca la cogieron en principio no lo cogieron por los crímenes que cometían de violencia lo cogieron porque no llenaban el aiares porque no no rendían contribuciones parecido a esto estoy segura que la ayudante principal de Julia Kellherr le acogen por eso pero todo lo que está diciendo está relacionado con otras cosas y vuelvo y repito yo no descarto que Julia Kellherr no esté dando información no lo descarto este gran jurado va a las millas el gran jurado video el gran jurado de todos esos elementos que hemos hablado antes ACES Velázquez Piñol hay una vinculación y ahorita lo dije y no quiero que lo olviden entre Velázquez Piñol y Julia Kellherr y eso no es casualidad voy a decirle el nombre para un poco discutirlo Iobasca Claudio Vargas fue acusada porque era el asistente personal de Julia Kellherr se declaró culpable de cinco cargos por hacer declaraciones falsas y es que aparentemente ella habría sido arrestada en diciembre y se declaró culpable sin oferta de la fiscalía el 30 de mayo ¿bien? straightforward esto este caso comenzó con una declaración jurada del inspector general y surgió la investigación en curso pero lo que tiene que ver es que ella pidió asistencia federal de un proyecto de vivienda conocido como el plan 8 y no había dicho que ella recibía una compensación de 800 dólares o sea lo coge por otra cosa pero finalmente no descarte que lo que esté pasando con yovasca esté relacionado porque es parte de las cosas que se hacen en el proceso de investigación sobre todo si es una acusación que fue sin ningún acuerdo ¿verdad? eso es directo esos indignes esas acusaciones después si la persona opera con las autoridades pues son que vuelven hacia atrás y ya bueno hay una cooperación y entonces pues por ahí van los asuntos así que bueno es parte de las pocas cosas que ocurrieron hoy que nos llevaron a tener un programa de una hora mañana es otro día siempre lo digo gracias siempre por estar ahí creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer recuerden que deben compartir por favor compartan los contenidos estamos haciendo mucho con bien poco pero estamos comprometidos con seguir haciéndolo estamos comprometidos con buscar las formas de monetizar a Bonita Radio porque realmente pues tenemos que hacer un proyecto que sea viable para todos que sea viable para el país sobre todo que nosotros tengamos la capacidad de seguir diciendo a pesar de que el gobierno no nos invite a las conferencias de prensa de seguir teniendo esas fuentes de información que no nos fallan que pueden estar seguros y seguras que esta que está aquí respeta ese nivel de confianza que una fuente de información tiene para hacer lo que incluso el país los líderes que están obligados a descubrir y a informar no están haciendo así es que éxito Aylin Vidal llegaste por ahí Loida Sartes de Colombia pero ya me tengo que ir porque ya esto lleva una hora recuerden compartan los contenidos vayan al canal de YouTube suscríbase estamos en iVoox estamos en iTunes también estamos un poquito atrasados porque hemos tenido pues nuestra paja pero vamos a poner al día los podcasts lo más importante es que siempre siempre confíen en que Bonita Radio les va a decir la verdad cuando la tengamos las verdades como las veamos las opiniones como las tengamos y que en las buenas y en las malas periodismo siempre éxito y nos vemos mañana a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde